¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenísima! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias! 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 ¡Qué leído! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carna! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, perro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguilo, seguilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Cachado, que escuche el alzárvito! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Tiene puesta de el árbitro! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Qué pasó! ¡Que también pase Buker! ¡Que también Buker! ¡De adentro! ¡Fue, buenísima! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Vamos, Roselán! ¡Empoques! ¡Marcel! 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 ¡Arcel! 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 ¡Dale! Dale, Paco, dale, vamos Dale, no Espaya, espaya Con todo, eh, con todo A mí la línea ¡Vamos, sociedad! ¡Vení, que no te vas! ¡Vení! ¡Vení, que guste! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení allá! ¡Vení! ¡Vení, ¡vení! Y hay otro allá, el gordo se quedó allá, ya fue, ya lo llevo, ya lo llevo. ¡Aguro! ¡Abrina línea! ¡No! ¡Vamos, albita! Me mola por un jugo. No, yo prefiero que no haya jugo. Ah, sucio, sucio eso. ¡No, entra del costado! ¡Etra del costado! ¡Aguro! ¡Vamos! ¡Vamos, nadie! ¡No mire, no mire, no mire, no mire, no mire, no mire! ¡Vamos, puta madre! ¡Bien, burbo! ¡Bien, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Matilde Millette! ¡Vamos, Matilde Millette! ¡Gracias! Cinco Diego Diego Cinco Cinco ¡Daleo! ¡Daleo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Para mí una man, un garganta. ¡Vamos! Parece que está mal. Así que, cuando. ¡Vamos! ¡Muy duro! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pero preguntarle si él no tiene Un abrazo social ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Snappelli! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fústame en el día de hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!